Hola como están? Bienvenidos nuevamente al canal y bueno como pueden ver nuevamente tenemos un paquetito de Temu y bueno pues en lo que voy sacando las cositas para mostrárselas recuerden que pueden descargar la aplicación utilizando el link que estará en la descripción o en el primer comentario para que obtengan mil pesos en cupones y también por aquí en pantalla les voy a estar poniendo mi código de descuento para que al finalizar la compra obtengan un 30% de descuento extra en su primera compra recuerde que es solo para usuarios nuevos de la aplicación y también todos los enlaces de los productos que les estaré mostrando que me llegaron de Temu estarán en el cuadro de descripción por si alguna cosita les gusta o les llama la atención pues vayan directamente a comprarla desde ese enlace y en esta ocasión me enfoqué en pedir cositas para tomar fotografías tanto de las uñas en manos reales como también en los tips de práctica y en esta primera cajita viene lo que es una escultura mini de lo que es el David la verdad es que me encantó, vean está súper bonita y aquí les voy a dejar también el precio del artículo esto les puede servir tanto para tomar fotos así en manos de clientas como en los muestrarios como les comentaba de hecho les voy a añadir aquí un clip para que ustedes vean cómo pueden utilizar esta figurita para las fotografías de hecho si ustedes entran desde el enlace que estará en la caja de descripción podrán encontrar esta y muchas otras figuras más y miren también me compré esta escultura miniatura de yeso ay no, díganme si no está lo que les sigue de bonita la verdad no tienen idea cómo se ve esto en fotografías aquí les voy a anexar ahora sí el clip para que ustedes vean cómo pueden utilizarla miren aquí les anexo el clip que tomé ya utilizando estas figuras decorativas para tomar fotos por ejemplo en esta ocasión les estoy mostrando cómo se ve con un tip de práctica ay no, la verdad me encantaron estos dos productos díganme si no se ven súper bonitos y no se le da otro toque especial a las fotografías también por ejemplo para tomar fotos de las uñas vean pueden utilizarla como fondo decorativo y bueno pues otro uso que le pueden dar también a estas figuritas es como decoración simplemente para su mesa de trabajo la verdad es que también miren lo pueden acomodar de esta forma y la verdad luce increíble no se le da un toque como de elegancia a su mesa de trabajo a su escritorio, a sus fotografías con lo que gusten utilizarlas y bueno ahora lo siguiente que les voy a mostrar son unos anillos la verdad es que ahí en la aplicación de Temu pueden encontrar una gran gran variedad de accesorios no nada más anillos también pueden encontrar aretes, collares, de todo un poco y yo como les comento yo compré estos para lo que son las fotografías de las uñas ahorita está muy en tendencia utilizar este tipo de accesorios para que luzcan más los diseños y miren me compré este anillito que es así en forma de U he visto mucho que utilizan este tipo de accesorio en esta forma en específico para las fotografías de las uñas y vean viene ajustable yo la verdad es que tengo los dedos súper delgados y a veces batallo un poquito para que me puedan quedar los anillos y pues este lo pueden ajustar a el tamaño de su dedo pueden hacerlo más grande o más pequeño este otro también es otro anillito que me pedí y este también, ay no la verdad es que vean qué bonito está viene así como en forma de cadenitas déjenme acerco la toma para que lo puedan percibir mejor miren vean cómo viene, trae cristalitos la verdad está súper bonito y miren así se vería puesto y este también viene para ajustarlo al tamaño del dedo puede hacerse un poquito más pequeño o más grande este sí me quedó muy bien por ejemplo en el dedo pulgar y les vuelvo a mostrar este anillito por si no se alcanzó a ver bien en la otra toma y el siguiente paquetito también es un juego de 22 anillos también vienen en color plateado si no mal recuerdo y como les digo no nada más son los únicos modelos que pueden encontrar la verdad es que hay una gran gran cantidad de accesorios y el precio la verdad se me hace súper bien también y vean aquí les voy a ir mostrando cada uno me voy a ir un poquito más rápido para que alcancen para que no se me aburran y alcancen a ver todos los modelos que vienen aquí vienen de todo tanto ajustables como no ajustables yo la verdad es que casi siempre los diseñitos se los muestro en el dedo pulgar porque pues como es la uña que está un poquito más grande pues se alcanzan a percibir un poquito más pues los diseños entonces la verdad es que más que nada yo quería los anillos para este dedo pero también vienen para como les digo vienen ajustables para si los quiero utilizar en los otros dedos que son un poquito más delgados como les comento y bueno pues la verdad estos también me gustaron bastante yo creo que les voy a dar un súper mega uso a las fotografías como ya les mostré anteriormente y pues lo que me gustó también de este pedido de anillos es que vean vienen en diferentes formas por ejemplo este es como de florecitas vienen en formas de cadenas este es en forma de hojitas este por ejemplo viene para ajustarse al tamaño del dedo viene de todo un poco la verdad es que aquí le voy a estar variando bastante para las fotografías este de perlitas también se ve súper bonito y por ejemplo los que son más delgaditos que no son tan anchos a mí me gusta poner varios en el mismo dedo vean así de esta forma los voy acomodando para que luzcan un poquito más y no se vean como tan sencillos pero bueno pues ya ustedes ahí pueden ponérselos como ustedes gusten o a sus clientas y es que los van a utilizar como les digo para tomar fotografías y bueno la verdad es que yo sí estoy súper fascinada con esta aplicación encuentras un montón de cositas súper lindas y la verdad los envíos se me hacen súper bien este paquete por ejemplo me llegó en 11 días y también te proporcionan tu guía de rastreo para que tú sepas más o menos cuándo te va a llegar incluso te dan por qué paquetería te van a hacer el envío y pues está súper bien y bueno vamos a pasar al siguiente producto que compré el siguiente producto que les voy a estar mostrando es algo que también me va a servir mucho para las fotografías y es este marco vintage la verdad está súper bonito me encantó y como les comento me va a servir para tomarles fotografías a lo que son los diseños en muestrarios y siento que va muy ad hoc ahorita con la moda que traen del coquet siento que esa moda combina un poco también como lo vintage lo antiguo y la verdad es que estoy encantada y también por aquí les voy a poner un clip de cómo pueden utilizarlo para hacer sus fotografías y también puede servir perfectamente para hacer videos para las redes sociales o por ejemplo si das cursos y quieres mostrar los diseños que estarás dando en tu clase pues siento que también va a hacer que se vea súper llamativo lo siguiente que les estaré mostrando son este par de mangas que también pues están en súper tendencia para tomar las fotos de las uñas y vienen en tela de tul con unos corazoncitos bordados déjenme las volteo porque vienen al revés pero básicamente viene siendo esta la manguita viene así como plisada y también les voy a poner aquí un clip o un video una foto de cómo pueden utilizar este tipo de manguitas y pues también le da otro toque a las fotografías y bueno pues la verdad me gustaron bastante como les comento no nada más vienen en este modelo hay muchísimas más hay muchos modelos más que ustedes pueden elegir y bueno vamos a pasar al siguiente producto me pedí también un ramo de flores no porque me vaya a casar sino que también lo pueden utilizar ustedes para fondo de sus fotos y también les voy a estar anexando un clip de cómo pueden utilizar este ramo de flores son como peonias y vienen también con un poquito de follaje y sus hojitas vienen un poco aplanadas pero obviamente pues ya ustedes las pueden ir desdoblando y las pueden ir acomodando a como necesiten para tomar las fotos igual también las pueden utilizar para decorar pues su casa, su saloncito y están súper bonitas también ahí en la aplicación de Temu van a poder encontrar más colores miren aquí les voy a empezar a mostrar cómo acomodar nuestros artículos para las fotos y bueno la verdad es que con estos elementos que les he estado mostrando a lo largo del video podemos hacer unas fotografías súper bonitas miren aquí les muestro cómo también podemos hacer estas fotos o estos videos y pues bueno y pues ya es que ustedes utilicen su creatividad para hacer estas fotografías o estos videos ok y ya casi para terminar les muestro también estas tijeritas que me llegaron estas no precisamente son para hacer manicura o para cortar cutícula porque no vienen tan finitas de la punta pero la verdad es que yo siempre estoy utilizando este tipo de tijeritas aquí en mi salón pues para darles otros usos para cortar otras cosas y pues no pueden faltar unas tijeritas como estas y ya para finalizar les muestro también que me estuve pidiendo este papel que es pegatina es una pegatina para pues tiene varios usos yo en este caso la pedí es marmoleada es con diseño de mármol y yo en este caso la estuve pidiendo para bueno no sé todavía pero según yo quiero así como forrar mi mesa de trabajo para que no se vea así blanco liso sino que darle un toque de algún diseño y vean como les comento viene así marmoleada bueno déjenme la abro la despego de aquí para que la puedan ver y este artículo no nada más viene en este modelo sino que si no mal recuerdo vienen otros tres modelos más tres o cuatro y pues la verdad está súper bien si tú quieres darle un toque diferente a tu mesa de trabajo o si tal vez ya tu mesa está un poquito rayada o maltratada o manchada pues igual esto puede rescatarla o puedes hacer que se vea un poquito más nueva y pues bueno estos fueron los artículos que me llegaron en esta ocasión de Temu déjenme saber cuál fue su favorito cuál les gustó más déjenme saber también si les gustaron los trucos o los tips que les di para tomar las fotografías y pues recuerden que si no han descargado la aplicación pueden hacerlo directamente desde el link que les dejo en la caja de descripción o en el primer comentario y también no olviden utilizar el cupón de descuento que se los pongo aquí en pantalla para que obtengan un 30% de descuento en su primera compra solamente para usuarios nuevos y pues nada la verdad es que a mí me parecen súper prácticas estas cositas para tomar las fotografías siento que si les dan un toque súper bonito y bueno pues recuerden también que si no se han suscrito a este canal pueden hacerlo activando la campanita de notificaciones no olviden regalarme su like compartir este vídeo seguirme en mis redes sociales y yo los veo en el siguiente vídeo cuídense mucho y hasta la próxima